Papá de David Benavides asegura que su hijo destruirá a Terence Crawford en tres o cuatro asaltos. El progenitor del pugilista compara este posible duelo con uno que tuvo a Benavides hijo como claro ganador en noviembre del año pasado. Dos de los grandes candidatos para pelear contra Canelo Álvarez fueron David Benavides y Terence Crawford. Ante la negativa por parte del tapatío para ambos boxeadores, tanto uno como el otro han tenido fuertes críticas hacia el campeón de peso supermediano, ya que ha optado por Edgar Berlanga, a quien finalmente enfrentará el próximo 14 de septiembre en Las Vegas. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer la palabra de José Benavides, padre de David, quien asegura que su hijo destruirá a Crawford, en caso de enfrentarse, en tan solo tres o cuatro asaltos. A continuación te contamos más detalles de su declaración. Si bien no existe confirmación alguna acerca de un posible duelo entre Benavides y Crawford, José Benavides, padre y de David ha dejado en claro que su hijo es ampliamente superior a Terence, por lo que no le demandaría más de tres o cuatro asaltos para derrotarlo en el ring. Esta declaración se dio en el marco de una entrevista que, el también entrenador, dio para Taboxing Boise, quizás pase lo mismo que contra Boobo, Demetrius Andrade, manifestó. En noviembre del año pasado Benavides se enfrentó a Demetrius, a quien venció en seis asaltos. La actuación de David fue contundente desde la primera campana. En el cuarto asalto, un golpe certero impactó en Boobo y provocó su caída, de la cual no pudo reponerse del todo. Ante este primer aviso, Benavides siguió pegando de la misma manera hasta que en el sexto round terminó con el combate. Según la palabra de su padre, David Benavides haría lo mismo contra Terence Crawford, y asegura que lo destruiría en tres o cuatro asaltos. Esto fue lo que dijo José Benavides. José Benavides comparó la pelea de su hijo contra Demetrius Andrade con un hipotético duelo ante Terence Crawford. Si bien considera que el triunfo quedaría en manos de Benavides Jr., lo cierto es que también aprovechó para tirarle un palo al estadounidense. Benavides' padre sostiene que a diferencia de Boobo, Crawford no se mueve tanto, sería algo parecido. Al menos Crawford no se mueve tanto como Boobo, quien es muy escurridizo, dijo el entrenador. Pese a esta característica, no le ha impedido derrotarlo en seis rounds. Crawford solo le duraría tres o cuatro rounds a David. Pese a las declaraciones de su padre, lo cierto es que David Benavides no tiene en su agenda un combate contra Terence Crawford, al menos por ahora. Si hay algo que tienen en común ambos luchadores es que han insistido bastante para poder pelear contra Canelo Álvarez, pero la decisión del campeón mexicano fue por otro rumbo. A pesar de ello, los dos se mantienen a la expectativa, y esperan la oportunidad para poder enfrentar al campeón de peso supermediano, quien se estará mediendo contra Edgar Berlanga el próximo 14 de septiembre en Las Vegas.